Hablando del Hotel de los Famosos, ¿qué pasa con Alex y con Melody? ¿Qué pasa? Están de novios, están muy felices, siguen de novios, ¿se van a vivir juntos? Bueno, están en vigas de, están en planes de... No pueden blanquear obviamente porque yo sé que han estado, por lo menos su entorno, averiguando el tema de mobiliarios, canjes y demás para poder iniciar la convivencia. Te digo que, si no me equivoco, Alex tiene algo en un country en un puerto madero. Yo sé si lo del country es algo familiar. Más allá del departamento del Faena. Me parece que, y en Puerto Madero es donde irían los chicos a convivir. Están muy bien, me cuentan que están muy bien, que la realidad es que en el entorno no dan mucho por esta relación, ¿por qué? Porque pensaban que era de la tele. Sí, sí, sí. Están re enganchados mal, enganchados los dos, están muy bien. Y con, bueno, el próximo paso que sería la convivencia. Ahí en la zona de Puerto Madero. Carlita. Así que, solamente en breos, no pueden subir el tema si canjean un sillón porque... Perdón, con la puesta que tiene esta gente, sobre todo Alex, me saca de quicio, discúlpame, Arias. Vos dijiste, bueno, van a mudarse juntos, canje. ¿Por qué? ¿Por qué no gastan un poco de la plata que tienen? No, mi amor, qué famoso gasta ninguno. Cuando entraron al hotel, el dólar estaba a 200 pesos. 298. Estamos en 250. Ahora está a 250, se le devalúa ese sueldo, entonces tienen que ahorrar. Qué tonto. No conocés a algún famoso que saque un peso del bolsillo, no me agarré. Bueno, entonces, vamos a ver justamente lo que decía Melody en el Hotel de los Famosos, hablando de esta relación con Alex y su familia. A ver. Perdón, ¿cómo se indica la relación de Néstor y Rosa, es tu madre? Sí. Con el señor Alex Caringe. Yo siento que va a estar bien. Sí, lo tienen que conocer, tienen que salir del personaje que ven de él en la tele y conocerlo en persona. Ahí está. Y mirá que... ¡Eh, mirá que es mí! Buenas, no. Primera vez en la historia. Acercate. Somos el primer medio en vivo en mostrar a la pareja, Melody y Alex. ¿Cómo te vas a ir? ¿Solo? Me voy solo. ¿Con Carlita y el ché? Con Carlita, con Carlita. Te llevas dos tesoros. Dos tesoros. El premio y Carlita. Bien, te gustó, ¿eh? Bien. Mira, la pregunta, hablando de final, ¿con quién te gustaría tu final? ¿Mi final? Tengo que elegir a alguien. Si tengo que elegir a alguien, la verdad, prefiero que sea un competidor que odio mucho. Sí. Que... ¿Detestes? Que detesto, la verdad. Y esa persona está enfrente mío. ¿Soy yo? Sí. Uy, cuando quiera. Pensé que iba a decir Locho en un momento. No, Locho lo odio. Ah, y a mí también. También. En verdad, Alex lo que quiere es una final, pero antes de eso, una semi donde él pueda ver tranquilito en la tribuna cómo se enfrentan los Spiderman. Obvio. Me gusta radio, pero faltan un par de cosas en la mesa. Para la próxima te vamos a traer... Tomar, comer. Las exigencias. Una silla. Sí. Café surri. Soda. Soda. Sumo de naranja. Sí. Media lunas. Media lunas. Bien. Fiambre. No es tanto lo que pide. Es simple, común y normal. Podría pedir a Guavián. Ahí estaban Alex y Melody y linda pareja, se van a vivir juntos. Me encanta, me encanta. Sí, los reality... Es la verdad, la talentosa que es ella, porque bailó con Lisa, es impresionante. Ah, estuvo lindo ese momento. Es impresionante cómo baila esa mujer. Está muy bien, muy linda. Bueno, gracias. Gracias.